Música Nosotros creemos que la comuna en Maizal, pues hoy por hoy, con toda la humildad, debo decirlo, es como un espacio que él logra captar el mensaje del presidente Chávez, el mensaje de la verdadera liberación del presidente Chávez, pero que hoy por hoy, insiste incansablemente y hace un gran esfuerzo por no retroceder, sino dar la batalla cada día más contra el enemigo estructural que nosotros tenemos, el enemigo local, que es la burguesía, que es la oligarquía, y bueno, pues nuevos actores que han nacido enemigos del poder popular. Música Lo que debemos tener ahorita y tomar en cuenta con la situación que tenemos, es la producción, y estos son espacios que estaban abandonados, sin hacer, o sea, no tenían nada, entonces nosotros decidimos tomar tanto como están muchas tierras y ponerla en producción. La comuna en Maizal la defino yo como un espacio de resistencia donde hombres y mujeres, primero, están convencidos de darle continuidad a una lucha internacional, a una lucha histórica de muchos hombres y mujeres que murieron por procesos de dignidad, pero sobre todo la comuna en Maizal hoy por hoy, es un espacio que tiene la responsabilidad mística de entusiasmar, de animar, de convocar, de articular a otras comunidades que tal vez han caído en la desmoralización producto de toda la situación. Este es un pueblo que no se rinde, este es un pueblo que siempre anda entusiasmado, este es un pueblo que ha aprendido inclusive a vencer las adversidades durante 10 años, nos han golpeado producto de las contradicciones con el Estado, pero que en esa resistencia permanente y en esa ofensiva permanente nosotros hemos logrado ganar mucho apoyo y solidaridad con muchas organizaciones nacionales e internacionales y que valoran nuestro esfuerzo y que nos visitan y que sé yo que están con nosotros y acompañan nuestra lucha. Por eso el Maizal, puedo decir, que es parte de esa reserva moral que existe en Venezuela. Hemos comprendido que el primer poder es el conocimiento y que ese conocimiento es lo que sustenta fue la vida misma de este proceso revolucionario, de este proceso del socialismo a la que Chávez nos convocó. Proyectamos nuestra escuela como la esencia misma de lo que nosotros estamos construyendo y a lo que Chávez nos convocó además, que fue la vida en común. Hemos visto cómo se ha desviado el proceso, el proyecto, cómo se ha tratado de justificar el capital en manos de la burguesía nuevamente, la riqueza nacional en manos de la burguesía y nosotros sí tenemos plenamente identificado a ese enemigo interno. Creo que las comunas y el poder popular tienen que mostrar ante nuestro pueblo su capacidad de producir, su capacidad de ser eficiente en la tarea, su capacidad de ser eficaz, su capacidad de ser honesto para la administración de los recursos y creo que el sistema comunal y todos debemos trabajar en ese sentido. Tenemos la gran responsabilidad de no permitir que actores reformistas pretendan decir que Chávez estuvo equivocado cuando propuso el modelo comunal. Chávez que! Chávez que! ¡Gracias!